¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Los saluda Lola, la trailera! ¡Ay, ay, ay! ¡Los saluda Lola, la trailera! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están en este día? ¿Cómo me los ha tratado la suerte en este hermoso día? Que estamos, no estamos por terminar porque todavía ahorita son la una, la una y media, digamos. Estamos a mediados del día. ¿Cómo me los ha tratado en este hermoso día? La suerte a ustedes. Pues déjenme contarles que a mí me está tratando muy bien. Aquí en mi casa móvil. Aquí en mi, en mi... En mi bus móvil. Bus, bus, bus móvil. ¡Ay, no, no, no! Este... La gente tiene la culpa que uno se burle de ellas. Porque la verdad de las cosas que yo, todos los videos, yo no puedo hacer un video triste. Yo no puedo hacer un video llorando, mi gente. Yo no puedo hacer un video llorando porque no tengo necesidad. Yo estoy, yo estoy bien. Yo tengo todo, como dice, como dice, hay una canción. Como dice, una canción, dice, yo tengo todo, lo que quiero. Pero ya no la voy a seguir porque no me la puedo. ¿Ok? Así es que, ¿qué les puedo decir? Muy feliz. Y ya les he dicho en varios videos. Porque primeramente soy feliz porque tengo vida, tengo salud. Tengo una salud que, que, que es en la que yo le doy gracias a Dios porque las personas enfermas, ustedes saben que están en los hospitales. Y yo estoy bien. Feliz. Trabajando aquí en la calle. Y esa, esa, esta, esta felicidad y esta alegría es la que a muchos les incomoda. Porque no la tienen. Pero saben por qué no la tienen. Porque viven la vida de los demás. Y voy a hablar de la supuesta viejita borracha. Y de la pacotilla. La supuesta abogada. En, 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 en los videos anteriores les he dicho de que, yo no voy a ganar dinero con estas viejas. Porque yo aquí lo que voy a hacer de hacerle réplica a esta viejita que le cayó bien que le dijera que se pinte ese pelo. Porque tenía dos colores. Un color aquí, otro color por acá y otro color por acá. Tres colores tenía la señora. Tres colores. Tres colores. Cuando ya es tarde. Porque a la gente no le importa. Ya perdió todo. Lo viene a ser de dar la cara. Bueno, yo no sé si antes lo había dado cuando estuvo en el otro canal. No sé. Pero ella vino a dar la cara cuando está por el piso. Y anda suplicando que no la mencione. Cuando ya tiene el récord, pura mierda. Eso lo hubieras hecho antes, señora. Dar tu cara bien pintada que pareces que te miras como que fueras este... Qué risa me da y qué rico me siento peleando con viejas tullidas. Que la felicidad mía las mata. Mi brillo les quema los ojos. Así como lo escuchan. Es la verdad. Me da lástima. Porque yo cuando tenga 65 años y la otra... Una tiene 65 y la otra tiene 70. Pues cuando yo tenga esas edades. Voy a estar, miren, solo comiendo. Pero ahorita todavía quiero trabajar más. Para tener más. Para tener más. Este... La viejita le caló mi crítica. Y se pintó el pelo. Pero ahí es donde entra lo que yo le acabo de decir. ¿Por qué no hiciste eso desde el principio? Pintarte el pelo. Salir dando tu cara. Todo eso te hubiera hecho más creíble. Y la gente te hubiera creído todas las mentiras que hablas. Y tal vez hubieras pasado por abogada. Es como que yo les diga yo soy trailera. Y nunca me han visto en un carro. Ustedes creen que ustedes me van a creer si nunca me han visto sentada en un volante. Para creerle a esta vieja hay que pedirle primero a uno de los clientes. Que digan esta señora me ayudó. Pero ¿quién va a salir si no sacó a nadie? Nunca. Nunca protegió a nadie. Lejos de eso los fundió más. Porque una persona corrupta como ella. Eso es lo que hace. Fundir más la gente. En vez de sacarla. En vez de ayudarles. Las funden. Porque la gente corrupta así es. No tienen ningún buen récord. Ningún buen récord. Entonces mi gente. La señora. Después que yo le dije. Píntate el pelo. Para que por lo menos algo se te vea la diferencia. Y la gente te quiera creer que eres lo que dices que sos. Pues le cayó bien como le vuelvo a repetir. Y se lo pintó. Se lo pintó. Pero para que. Cuando ya la gente nadie le cree. Con tantas mentiras que ella ha pegado. Nadie le cree. Lo voy a dejar allí un segundito. Ya vengo. No se vayan. Permítame un segundo. Espérim. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vámonos. 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 Voy a tener que regresarme, mi gente. Ay, 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 ay. Se me olvida una brocha. No, sin esa brocha no podemos hacer nada. Ok. Espérense, espérense. Sin esa brocha, mi gente linda. Sin esa brocha, mi gente linda, no podemos hacer nada porque aquí llevo la pintura, pero necesito la brocha. Bueno, no creo que me van a seguir esperando porque voy a volver a entrar a la tienda. Ya aquí llevo la pintura. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Vamos a dejar este video hasta acá, pero ya vamos a continuar en otro. Pero sí voy a dar en conclusión entonces en este video acá que... ¿O me quieren esperar? Yo solamente entro rapidito. Agarrar una brocha y ya vengo ahorita mismo. Espérense, les voy a mostrar aquí. Miren. Hasta la tarjeta ando aquí en la cartera. Espérenme un segundito entonces, espérenme. Yo ya les dije que si yo les mostrara mi día a día... Ustedes se vuelven locas. Ustedes se vuelve a la tidura. Imejía 1162. Y ya está Rouge. Y ya está lista. Para la tarjeta y mera. Mejía 11 o 120 después de tomar citas. Paulas,schoolляются las florestas y bandejas hechas. Sé unconqué un poco más seguro, son張 themes en venir aposalumbrando la tienda. Aún antes hizo que él se frequentaba una pizza a las imágenes como un pock esOpen y que enfrenta surepentidad también. Arcozamos unслurro 똑o. Gracias por ver el video. 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 Para compartirme. Gracias por ver el video. No sé si...